Bueno, en este momento me encuentro con un hombre muy importante ahora aquí en la ciudad de Santa Marta y es el esposo de la doctora Virna Johnson. A mí me gustaría que usted nos hable un poco de ella. ¿Cómo es Virna como esposa? Bueno, Virna, la verdad, yo soy un hombre muy afortunado, gracias a Dios. Me he encontrado con esta mujer, Dios me la puso a mi lado, una mujer muy amorosa, muy cariñosa, responsable, dedicada al hogar. Independientemente si llega tarde, cansada del trabajo, siempre tiene espacio para la familia, para su hija, para Isabela, para mí. Entonces, la verdad que es una bendición. ¿En qué consiste su respaldo ahora a esta candidatura tan importante en la ciudad de Santa Marta? Bueno, mi respaldo, obviamente, además de apoyarla en todo lo concerniente a la campaña, es el apoyo moral, es el apoyo que le doy en los momentos difíciles cuando, por una u otra razón, de pronto las cosas se complican o están muy agotadas, pues yo siempre la espero, por lo menos para almorzar, tratamos, procuramos siempre de almorzar juntos, de comer juntos, independientemente si llega muy tarde o no, más que todo estar acompañándola siempre para que sienta ese apoyo y ese respaldo de su esposo. ¿Qué fortalezas puede resaltar de ella? Sobre todo que es una mujer honrada, es una mujer leal, es una mujer que todos los objetivos que se traza siempre los cumple, creo que ya lo ha demostrado en los distintos cargos que ha desempeñado en el distrito de Santa Marta, ha pasado por ESPA, pasó por la Secretaría de Hacienda, pasó por el CEP, fue coordinadora de los Juegos Bolivarianos, y en todo se ha desempeñado de la mejor manera, entonces creo que esa es su mejor carta de presentación. ¿Por qué considera que todos los sumarios deben darle el voto de confianza a ella? Bueno, como te acabo de decir, es una mujer que donde quiera que ha llegado se ha destacado por su responsabilidad, por su compromiso, su honradez, y los objetivos que se traza, los saca adelante, siempre ha dejado, en las partes donde ha estado, ha dejado todo muy bien, y afortunadamente, pues, eso es lo que esperamos que haga ahora en la Alcaldía de Santa Marta. Si ella es elegida como alcaldesa de la Ciudad de Santa Marta, ¿cómo cree que ella va a desempeñar ese cargo? Yo creo que de la mejor manera, ya que ella viene militando en el Movimiento Fuerza Ciudadana desde su fundación, ha estado siempre en el círculo de confianza del doctor Caicedo, va ahora con la Alcaldía de Rafael Martínez, entonces yo creo que va a seguir por esa misma senda, y el cambio va a continuar en Santa Marta, Dios mediante. ¿Qué opinión tiene de ese ataque que hoy recibieron con huevos? No, o sea, no hay palabras para definir eso, son ataques bajos, no tienen cómo ocultar lo que ha sucedido aquí en Santa Marta, el cambio y la transformación de la ciudad ha sido evidente, entonces se sienten desesperados, se sienten agobiados porque obviamente saben que la gente de Santa Marta no se deja engañar y que muy probablemente el cambio va a continuar en Santa Marta con Carlos Caicedo en la Gobernación y Birna Johnson en la Alcaldía.